...la justicia, un crimen, pero lo cierto es que el cuerpo no aparece. Con este tema, Silvia Santos y lo que ha estado investigando en esta media jornada. Bienvenida al mediodía. Hola, Silvia. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar el audio. Lo cierto es que se están por cumplir tres meses de la última vez que fue vista con vida Abigail Carniel de tan solo 18 años. Y aunque hay personas que están en este momento con prisión preventiva, hay mucha preocupación por esclarecer este caso. Silvia, te escuchamos ahora. Bienvenida. Hola, Silvia. Bueno, les decía, ¿cómo les va? Buen comienzo de semana. Igualmente. Bueno, les decía que estamos a pocos días ya de que se cumplan tres meses de la desaparición de Abigail Carniel, quien fue vista por última vez la madrugada del 16 de abril, cuando se dirigía a su casa en el asentamiento 25 de mayo. Venía con dos amigas del centro y decidió bajarse en el barrio Sargento Cabral. Y desde ese día y después de muchas investigaciones, hay tres detenidos, pero todavía no se puede dar con los restos de Abigail Carniel. Por eso, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se ofrece una suma de 200 mil pesos de recompensa para quien pueda aportar datos sobre los últimos movimientos de la joven. 200 mil pesos que podrían ser 500 mil en el momento que el Senado de la provincia apruebe este pedido que se ha realizado para aumentar la cifra para quien pueda aportar cualquier dato. Recordemos que también el Ministerio de Seguridad de la Nación ha puesto a consideración la suma de un millón de pesos. La justicia pide a los vecinos del barrio Sargento Cabral que aporten bajo la figura de testigo con identidad protegida cualquier información para clarificar el hecho. La juez de garantías, María Espínola, evaluó la teoría del caso de la Fiscalía a cargo del doctor Carlos Torres y ordenó la prisión preventiva respecto de Martín Márquez y Vicente Chumacero como partícipes de la desaparición y de Matías Díaz Verón como instigador. Justamente lo que ustedes mencionaban, ya no se investiga el paradero sino qué pasó con el cuerpo de esta jovencita. Se habla de un asesinato por las escuchas telefónicas que son justamente las mayores pruebas con las que cuenta el fiscal Torres para tener o mantener en el banquillo de los acusados a estas tres personas. Por el momento están en prisión preventiva bajo las órdenes de la jueza de garantías, María Espínola, como les acabo de mencionar. En los próximos días, reitero, se va a aprobar en la Cámara del Senado o se espera que se apruebe el pedido de recompensa de 500.000 pesos para quien pueda aportar mayores datos. Se cree que en el barrio Sargento Cabral hay muchos y muchas que vieron o que saben o que pueden dar algún dato. Se les pide que se acerquen a cualquier fiscalía, a la Fiscalía Federal, en caso de que la recompensa de un millón de pesos pueda ser para esta persona o en el Ministerio de Seguridad, en cualquier fiscalía para dar con ella cualquier dato que se pueda dar con ella o con el cuerpo de esta jovencita de 18 años que desapareció, como decíamos, un 16 de abril. Se pide entonces que se apruebe este pedido de 500.000 pesos para justamente que se ordene a cualquiera de estas personas el pago para cualquiera de estas personas que puedan dar o otorgar cualquier dato sobre el cuerpo de la joven Abigail Carniel. Ahí vemos al fiscal Carlos Torres en momentos en que se estaban realizando algunos de los rastrillajes y todavía no se puede dar con ningún elemento probatorio con respecto al posible asesinato de Abigail. Vamos a continuar con esta causa, por supuesto, en los próximos días y mucho más en esta semana que sería crucial, ¿no? Teniendo en cuenta el asesinamiento de los tres meses de la desaparición de Abigail y el esfuerzo que está realizando tanto desde la Fiscalía, desde la Justicia y su familia, junto a una clarividente que estuvo realizando algunos rastrillajes días atrás también en zonas aledañas al Piedemonte. Gracias, Silvia. Hasta mañana. Muy amable.